¡Los sentidos! ¡Los sentidos! ¡Claro, claro! 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 Ahí, mirá! ¡Ahí, mirá! ¡Firmalo! ¡Firmalo ahí! Para que te lo lleve de recuerdo. ¡Miguel se llama! Esa es la gente que tiene el gobierno acá de la Ciudad de Buenos Aires, tiene trabajando esa gente. No sabe hablar, no sabe decir nada. Mientras están todos acá, están choleando en aquel lado. Mientras nosotros tratamos de trabajar... Pero ellos no tienen la culpa, porque ellos... Ellos no tienen la culpa porque ellos los mandan. El gobierno de la ciudad los manda a cuidar un kill como ellos, que los maltrata. O encima maltrata a la ayuda de la autoridad. Es así. Es un tipo que, de repente, se va a quedar en la calle, se va a quedar tirado en la calle, y todos le van a patear el aborto así, por andar en la calle. Nadie te banca, Miguel, ni tu compañero. Mirá, ¿dónde están tus compañeros, Miguel? Están todos solos. ¿Dónde está la jefa de Miguel? Están ya limpiándose las manos, lavándose las manos, como pilates. A ver, como, pudiste... ¿No hay más? Perdí, como a la gente, la gente, ¿no hay? Es buena rara, ¿no? Tiene la rara, no hay más. De las manos... Y de encerrados, ni de encerrados... Y de encerrados... Se le historrira, todo lo que trabaja. ¡Ay! ¡Mira, ¿no hay más en la otra? La gente así son hijos de fracasos. La gente así son hijos de fracasos.